Buenas, buenas, ya estoy en casa, ya llegamos del viaje del Arca de Noé y mira, el propósito de este video es para yo llevarlos a ustedes a que conozcan el Arca como es por dentro en este video y espero que lo disfruten, por favor, les pido que compartan y le den like al video y así, enseguida yo los llevo a adentro de la del Arca y están listos, ok, vámonos saludos, estamos en el autobús yendo a la del Arca de Noé y estoy aquí con este cita ¿Dónde está este cita? ¿Cobrita ya? Sí Sí ¿Es que es lo que es bueno? Estamos viendo el Arca de Noé ahorita, ayer estuviste en el Museo de La Creación y ya me está viendo, estoy viendo cómo estoy grabando 40 días y 40 noches de música gospel Entonces, por 40 días y 40 noches tienen música gospel Wow ¿Solo aquí? Y el fundador, Ken Pam, va a hablar a una ¿Hoy? ¡Oh, el fundador! Hay muchos políticos en D.C. que realmente están diciendo... ¿Qué pasa con el fundador? Prácticamente el sueño de la que se está dando... Ok, aquí vamos Este es el arca de Noé Como pueden ver, esta es la parte de atrás de mí Y les voy a mostrar más videos Y espero que les disfruten el video Hace mucho sol y creo que no se mira muy bien Vienes ahí Espero que logren verlo Esto es lo épico del arca de Noé No sé si tengo, porque se nos miró No sé si no se me dio No sé si me pedo ¡Suscríbete! 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 Saludos del Arcan adentro ya estamos como pueden ver esto han sido lo que estamos viendo en este momento y es algo muy interesante porque los sonidos, la música, el Sound Effect que han puesto, wow, eso te lleva como si uno estuviera allá. ¡Suscríbete! 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 Estos son árboles enteros verdaderamente son árboles enteros y estoy impresionado porque unos trozos grandísimas! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 es una pantalla bien grande solo que está un poco lejos ya empezó ahorita ya los demás ya lo vieron en la primera parte ya se fueron se subieron más arriba y me quedo aquí solito i'm all flesh that lived on that if he was speaking only of a local flood it seems like god would have told me to move instead of spending decades building this art plus i wouldn't have needed to bring the flying creatures since they can easily get away from a local do you have any more questions back to work for me i ya he go i i i i i i ¡Suscríbete! 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 Como están viendo ahorita ya empezó otra película no sé de qué se trata pero me voy a sentar a ver ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! ...in an effort to keep this amazing physique I ran to and from work every day Actually my office was about 15 feet from my back door but I didn't run that distance One day when I was running to work I stopped for a rest I think I think it's like a trust in the parachute You don't just believe in the parachute You put your trust in it The Bible says Pour out the Lord Jesus Christ The moment you do that You will pass from death to life You have God's promise Today if you hear His voice Don't harden your heart Thank you for listening to me No No Ok Hola Aquí estamos en el arca donde es Así es como se mira Así como real La cámara me está engañando Aquí está con la familia Dinos Mariel dello comeivis Fortune Aquí está el pastor ¿El pastor? Dios me bendiga ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, sí. Entonces, yo les diría que vengan a este lugar. Les mostraré más videos en seguida. Encuentré esto. Es muy impresionante. Es de tres niveles. El último piso está arriba. ¿Podemos ir ahí? ¿Piensas que sí? Sí. Entonces, como ustedes miran en el video, esto es un árbol entero. O sea, a cada columna que hay aquí es un árbol. Es un árbol entero. Una cantidad ya. Y que ustedes les digan y que disfruten el video. Peace out. ¿Es ahí? No, está bien. No, está bien. No, está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Peace. Gracias. Gracias. Gracias.